Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea y os voy a dar la clase del tema 1 del módulo de fundamentos físicos y equipos que trata sobre la caracterización de las radiaciones y ondas. En esta clase vamos a hablar de las cosas más importantes, pero podéis encontrar en el tema puntos más desarrollados. Hablaremos de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, donde comentaremos sobre la estructura anatómica de la materia. También de las radiaciones electromagnéticas y de partículas, donde comentaremos sobre las radiaciones ondulatorias, electromagnéticas y corpuscular. También hablaremos de las ondas materiales y ultrasonidos, del magnetismo y las aplicaciones de obtención de imágenes diagnósticas y sobre la aplicación tanto de las radiaciones ionizantes como de las no ionizantes. Y por último, puntualizaremos sobre las unidades y magnitudes de uso. Muy bien, el primer punto del que hablaremos será sobre la radiación ionizante y la no ionizante. Para ello debemos conocer primero la estructura atómica de la materia. Vale, pues primero de todo deberíamos conocer qué es un átomo. Un átomo es la partícula más pequeña de que forma cualquier sustancia y que además posee propiedades químicas bien determinadas. La palabra átomo viene del griego y significa indivisible. Vale, la combinación de varios átomos daría lugar a lo que conocemos como molécula. Por ejemplo, el CH2 corresponde al metileno y está formado por un átomo de carbono y dos átomos de hidrogeno. Aquí en la diapositiva podemos ver la estructura del átomo diferenciando dos partes principales, lo que sería el núcleo y lo que sería la corteza. Bien, el núcleo está formado por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Esto de conjunto se puede llamar nucleones porque forman parte del núcleo y la corteza están los electrones. Los electrones están en órbitas y giran alrededor del núcleo, pero bueno, más adelante hablaremos sobre ellos. Vale, aquí en pantalla podemos ver también una imagen que nos indica el número másico y el número atómico de un elemento. El elemento sería la X. ¿Qué son estos datos? Pues estos datos son, primero de todo, el número másico corresponde al número de protones más neutrones que hay en el núcleo, mientras que el número atómico corresponde únicamente a los protones que hay en el núcleo. Bueno, existen átomos que tienen el mismo número de protones, por lo tanto, mismo valor numérico atómico, o sea, el mismo número atómico, pero diferente el número de neutrones, por lo tanto, el número básico será diferente porque recordar que es el número de protones más el número de neutrones. Estos átomos que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones, los denominamos isótopos. Aquí en la diapositiva podemos ver diferentes isótopos del hidrógeno. Estos núcleos de los que estamos hablando, es decir, de los núcleos de los átomos, no siempre se mantienen unidos, sino que muchas veces pueden romperse emitiendo radiación. A esto lo denominamos desintegración. Y diferenciaríamos dos tipos de núcleos. Los núcleos que sí que se desintegran, por lo tanto, se consideran inestables o radiactivos, y los núcleos que no se desintegran, por lo tanto, son estables. Antes de esta desintegración se da lo que conocemos como punto de semidesintegración, que sería esto, sería el momento en el que se empieza a perder la mitad de la actividad inicial que presentan. Vale, aquí en pantalla podemos ver diferentes tipos de desintegraciones. Tendríamos la alfa, la beta y la gamma. En la desintegración alfa son las partículas que están muy cargadas y son muy pesadas, que tienden a tener un número másico a partir de 150. Mientras que la desintegración beta tendríamos dos, la beta negativa, que serían electrones, y la beta positiva, que serían positrones. En este caso no hay valor mínimo de número másico. Y por último, la desintegración gamma, que lo que pasa es que hay una reorganización interna. No es que se pierda nada, sino que se reorganiza. Esto lo que produce son radiaciones electromagnéticas de muy, muy alta energía. ¿Todo esto cómo se mide? Pues se mide en términos de actividad. Vale, ya hemos comentado sobre el núcleo, ahora vamos a hablar sobre la corteza atómica. Aquí es donde encontramos los electrones. Estos electrones se mueven dando vueltas, como hemos comentado, en unas órbitas alrededor del núcleo. Las diferentes capas de la corteza, porque tienen más de una capa, como vemos aquí en la imagen, están formadas por más de una órbita. Aquí en la imagen, por ejemplo, lo tienen simplificado. La última capa de este átomo se denomina capa de valencia. Es importante recordar este término. Los electrones normalmente se encuentran en la primera capa, es decir, en la que está más cercana al núcleo. Cuando esto es así, que los electrones no están excitados ni nada, no se ha emitido ningún tipo de radiación, se denomina que el átomo está en su estado fundamental. Repaso, cuando los electrones están en la primera capa, la más cercana al núcleo, perdón, el átomo se denomina que está en estado fundamental. ¿Cuándo se dice que un átomo es neutro? Como hemos comentado, el núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, mientras que la corteza está formada por electrones, que tienen carga negativa. Por lo tanto, ¿cuándo será un átomo neutro? Será neutro cuando la cantidad de protones y la cantidad de electrones sean la misma. En el momento en el que los electrones pasan de una capa a otra, encontramos fenómenos como sería el de excitación, desexcitación o ionización. Aquí podemos ver un ejemplo. En el caso del electrón A, vemos que pasa de estar en la primera capa a la capa de valencia. Esto lo que produce es que el electrón A absorbe la energía que se le ha proporcionado mediante radiación y salta a capas superiores. En el momento en el que se deja de emitir, o sea, de proporcionar a este electrón la radiación, este pasará de nuevo a su capa inicial, que sería el proceso de desexcitación, que es lo que hace el C. Después tenemos el caso D, que sería un proceso también de desexcitación, lo que pasa que produce radiación electromagnética. Y por último, el caso B, que sería un electrón ionizado. Esto es cuando un electrón es arrancado del átomo. ¿A qué da lugar esto? Si hemos comentado que un átomo es neutro en el momento en el que tiene igual cantidad de electrones que de protones, si arrancamos un electrón, dejará de ser neutro este átomo. Esto se da cuando la radiación realmente es muy, muy elevada. Es cuando se produce la ionización. Vale. Vamos con el siguiente punto, que será la radiación electromagnética y de partículas. Primero de todo, decir que la energía se transmite a distancia mediante la radiación que puede tener su origen en ondas o en partículas. Entre las radiaciones ondulatorias encontramos distintas ondas, por ejemplo, las ondas materiales, que son las que necesitan medio material para poder transmitirse. Y después tendríamos las electromagnéticas que, a diferencia de las materiales, no necesitan ningún medio físico para poder desplazarse. Tenemos también las ondas periódicas que serían las que se repiten a lo largo del tiempo, como por ejemplo los ultrasonidos que hablaremos ahora en un ratito. Vale. Aquí en la imagen podemos ver diferentes términos que son interesantes conocerlos para poder hablar y entender las ondas. Tendríamos la longitud de onda, que sería lo que separa dos puntos en el mismo estado de oscilación en un instante concreto de tiempo. Después tendríamos la frecuencia, que es el número de repeticiones de las perturbaciones por unidad de tiempo. Tendríamos el periodo, que sería el tiempo que tarda en repetirse a esta perturbación, la velocidad de propagación, que sería la distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo. Y por último, la amplitud, que es la diferencia entre el valor máximo de la magnitud objeto de la perturbación en una cresta y el valor cero. Es decir, la puntita de la curva y la raya de las equis. Vale. Dos tipos de ondas que son más especiales, podríamos decir, serían las ondas armónicas y las transversales. Las ondas armónicas serían las que tienen una función sinusidal a lo largo del tiempo. Son un tipo de onda periódica. Después tendríamos las transversales, que son las que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Aquí podemos ver un ejemplo de una onda armónica transversal periódica. Vale. Las ondas pueden tener infinidad de comportamientos. Aquí podemos ver los comportamientos que puede tener. En primer lugar vemos la transmisión, que sería simplemente cuando se aplica la radiación y ésta se transmite tal y como se ha aplicado en la misma dirección y en la misma intensidad. Después tendríamos la reflexión, que se produce cuando, tras aplicar una radiación, ésta no penetra en el segundo medio, sino que vuelve al mismo. Después tendríamos la refracción, que en este caso la onda sí que penetra en el segundo medio, lo que pasa es que se produce una desviación. Esto es debido a cambios de densidades o propiedades. Vale. Tendríamos la difracción, que sería cuando la onda se encuentra con un obstáculo y en el momento de encontrarse con este obstáculo, esta onda se divide. La diferencia con la dispersión es que la dispersión no necesita encontrarse con ningún obstáculo para dividirse, sino que directamente se segmenta en distintas direcciones. Después tendríamos la absorción, que es cuando en el segundo medio se produce una reducción de la energía que transporta esta onda. Vale. Tenemos también la polarización y las interferencias. La polarización corresponde a cuando una onda no está organizada, sino que la luz es dispersa, va hacia diferentes planos. Tú pones un polarizador y éste lo que hace es organizar de toda esta luz y direccionarla. Después tendríamos las interferencias, que son la suma de dos ondas. Vale. Espero que se esté entendiendo todo bien. Vamos a pasar a hablar sobre la radiación electromagnética. En este caso, un espectro electromagnético es aquel conjunto de todas las frecuencias posibles que puede adoptar la luz. Existen distintos experimentos a los que la teoría ondulatoria no ha podido dar explicación, entre ellos el efecto fotoeléctrico que corresponde a la emisión de electrones por parte de un material metálico al incidir radiación electromagnética sobre él. Es en 1905 que Einstein comprueba dos postulados de la teoría de cuantos de luz que fue propuesta por Max Planck. Estos dos postulados son los que vemos aquí en pantalla. Primero de todo, que la luz no es una onda continua, sino que está formada por fragmentos de onda. Einstein a estos fragmentos los denominó fotones. Cada fotón, por lo tanto, está dotado de una energía fija, dependiente de la frecuencia de onda y del valor. Es decir, E es igual a h por v, siendo E la energía, h la constante de Planck y v la frecuencia. Por lo tanto, se determina que los fotones no tienen ni masa ni carga, son de naturaleza ondulatoria y se mueven a la velocidad de la luz. Su energía dependerá de la frecuencia de onda. Pasamos a hablar sobre la radiación corpuscular, siendo esta todas las que están formadas por partículas que transportan energía, principalmente en forma de energía cinética. Las principales partículas cargadas serían los electrones y las no cargadas serían los neutrones, como hemos comentado antes. Los electrones pueden excitarse, desexcitarse o ionizarse. Esta sería la interacción que presentan los electrones con la corteza del átomo. También hemos hablado de ello anteriormente. La interacción que presentan con el núcleo es la reacción de frenado. El núcleo presenta una carga mayor a los electrones, por lo tanto, en el momento en el que estos electrones van hacia el núcleo, el núcleo lo que hace es desviar esos electrones en el momento en el que van a chocar con él, produciendo lo que denominamos radiación de frenado. Así es como se producen los rayos X, chocando electrones a altas energías y a gran velocidad, produciendo esta reacción de frenado. En el caso de los neutrones, comentaros lo mismo que antes, que recordar que en el momento en el que expulsamos un electrón, el átomo deja de ser neutro porque no se compensan las cargas con los protones y los electrones. Esto se da debido a las radiaciones ionizantes que deben tener mucha energía. Seguimos. En el caso de los neutrones, lo que comentaba, no necesitan del choque directo como los electrones y no emiten radiación de frenado. Estos traspasan de forma directa la materia. Vamos a pasar a hablar sobre las ondas y los materiales ultrasonidos. Perdón, de las ondas materiales y de los ultrasonidos. Siendo el sonido la onda longitudinal de mayor interés para el diagnóstico. Esto puede ser periódico o no periódico. Estas ondas pueden descomponerse en frecuencias que pueden ser altas, que corresponderían a los sonidos agudos, y frecuencias bajas que corresponderían a los sonidos graves. La velocidad de estas ondas dependerá de la materia que la propague. También puede depender de la presión y la temperatura. Vale. Dependiendo de la materia que la propague, presión y temperatura, encontramos el efecto Doppler. ¿Este efecto en qué se basa? Pues se trata de que una misma onda se escucha de forma distinta si el receptor de esta onda está delante o está detrás del material que lo está produciendo. ¿A qué es debido esto? Esto es debido a efectos como la reflexión, conocida como el eco, y la refracción. También puede verse debido a interferencias y a difracción de las ondas. Vale. Tenemos los ultrasonidos, que los hemos comentado antes, que eran ondas periódicas, pues estos serían los que sobrepasan el rango audible y que no pueden ser percibidos por el oído humano. Vale. Vamos con el magnetismo y las aplicaciones y la obtención de las imágenes diagnósticas. En primer lugar, el término de magnetismo corresponde a la capacidad que tienen ciertos materiales para atraer a otros. Esto puede ser permanente, que sería, por ejemplo, la magnetita, que lo que hace es no perder el magnetismo con el tiempo, o temporales, que a diferencia sí que pierden este magnetismo con el tiempo. Y un ejemplo serían los electroimanes. Estos campos magnéticos, además, pueden tener un carácter estático, que sería lo mismo, que no varían con el tiempo, o variables, que como bien indica la palabra, sí varían con el tiempo. En la naturaleza existen los siguientes comportamientos que podemos ver aquí en pantalla. Tendríamos el paramagnetismo, el diamagnetismo y el ferromagnetismo. En primer lugar, el paramagnetismo sería cuando el campo magnético que se produce en su interior es mayor al campo magnético del exterior. El diamagnetismo es lo contrario, por lo tanto, el campo magnético interno es menor al externo. Y el ferromagnetismo es cuando el campo interno se multiplica y es muchísimo mayor que el externo. Esto da lugar a imanes permanentes. Esto no es una propiedad que esté ligada directamente a los átomos, sino que dependerá de la estructura cristalina de los materiales. Para conocer la dirección y el sentido que adopta un campo eléctrico, se puede utilizar la regla de la mano derecha que vemos aquí en pantalla. Esta nos permitirá saber la dirección del campo. En este caso, utilizaremos, como bien dice la regla, la mano derecha. La pondremos de esta manera, así. Y el dedo pulgar nos indicará la dirección del vector, mientras que, haciendo este movimiento, sabremos la dirección del giro del campo magnético. Es decir, si el vector va hacia arriba, el giro será así. Si el vector va hacia abajo, el giro se dará hacia el otro lado. Aquí podemos ver también la fórmula para sacar los datos numéricos. Muy bien, las corrientes producidas por los campos magnéticos de los que hemos hablado se basan en estos tres puntos. Esos tres puntos nos van a permitir conocer y entender bien lo de la regla de la mano derecha. Un conductor sometido a un campo magnético variable aparece una fuerza electromotriz inducida que crea una corriente eléctrica. El segundo sería que la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la variación temporal de flujo magnético que atraviesa la espira. Y la fuerza electromotriz inducida tiende a oponerse a la causa que la produce. Vale, como he comentado, estos tres puntos ahora nos van a ayudar a entender lo que sería la regla de la mano derecha cuando conocemos la velocidad. Eso nos va a permitir determinar el sentido de las líneas de fuerza y por lo tanto del campo magnético B, creado por una corriente rectilínea pero también de una corriente circular que es la que hemos comentado anteriormente. Vale, para poder recordar, en este caso la mano en vez de colocarla así, la colocaremos así. Bueno, como queráis. Aquí viene que haber un ángulo de 90 grados. Vale, la colocaremos así. Tenemos, para acordaros de qué valor tiene cada dedo, nos vamos a acordar de una frase. Puede parecer una tontería pero es muy útil. Nos vamos a acordar de, bueno, Víctor, es fácil. ¿Por qué? Porque bueno será el campo B, el campo magnético B. Bueno, Víctor será la velocidad. Es fácil, fácil, será la fuerza. Podéis utilizar la frase que os vaya bien. A mí esta me resulta bastante útil. Siempre me acuerdo de esta. Vale, pues nos imaginamos que esto es un campo magnético que entra. Nos situamos con la flecha del campo magnético hacia dentro. Vale, sabemos que esta es la dirección de la velocidad que sigue, pues, la dirección hacia la derecha de la X positiva. Vale, pues, ¿cuál será la fuerza? La fuerza será, pues, hacia arriba. Que nos dicen que la velocidad sigue el eje de las Y positivos. Vale, muy bien. ¿Cuál será la fuerza? Pues, esta será la fuerza, la fuerza será hacia la derecha. No sé si se ha entendido bien, espero que sí. Si no, no os preocupéis porque hay muchísimos vídeos en internet que lo explican de una manera o de otra que os pueden ayudar. Vale, muy importante recordar que un campo magnético constante en el tiempo no interaccionará con ninguna carga eléctrica que no esté en movimiento. Vale. Del mecanismo en el átomo ya hemos hablado en las diapositivas anteriores, simplemente, pues, recordar que los electrones tienen una carga negativa que están orbitando al núcleo, que se pueden excitar, desexcitar o ionizar, y que el comportamiento de los protones en el núcleo se basa en la resonancia magnética. Vale, en la obtención de imágenes se lleva utilizando el magnetismo desde 1973. Las ventajas que presenta la resonancia magnética frente a los rayos X que hemos hablado anteriormente serían las que vemos aquí en pantalla. Tendríamos que no utilizan radiaciones ionizantes, que es mayor contraste de los tejidos blandos, reconstrucciones en múltiples planos y posibilidades de obtener imágenes funcionales. Vale, vamos a empezar a hablar de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Estas se utilizan para teleterapia y la bronquiterapia. En el primer caso recibe el nombre también de radioterapia de haces externos. Esta se basa en aplicar fuentes de radiación externas al paciente. La energía de aplicación de estas radiaciones dependerá de la profundidad del tratamiento. Es decir, si se quiere tratar algo que es más superficial, la radiación tendrá una menor energía. En base a eso diferenciamos todos los equipos que podemos ver aquí en pantalla. Tenemos los equipos de terapia superficial y semiprofunda, que serían los que se utilizan para irradiar lesiones de la piel, diferenciando entre equipos de terapia de contacto, que serían los que trabajan hasta un potencial de 59 kilovoltios, los equipos de baja energía o de terapia superficial, que trabajan entre 50 y 159, los equipos de energía media o ultravoltaje, que son hasta 500 kilovoltios, y la radioterapia intraoperatoria, que sería la que se utiliza para tratar los tumores en el momento en el que se está haciendo una cirugía. Después también tenemos los aceleradores lineales, que lo que hacen es acelerar los electrones a altas energías para hacerlos chocar allí donde generarán la radiación electromagnética. Es lo que hemos hablado antes de la radiación electromagnética de frenado. Tenemos también equipos de cobaltoterapia, que no se utilizan mucho por motivos de protección radiológica. Y por último, equipos de terapia con protones e iones pesados, que son los que ahora mismo están en tendencia y más se utilizan. Aunque cabe decir que esas instalaciones son bastante caras, que se dan un alto coste, entonces no todos los centros pueden disponer de estos equipos. Esto se basa en hacer llegar a una energía de entre 70 y 250 megavoltios a las partículas mediante ciclotrones. La principal ventaja que presenta esto es que son muy ionizantes. Después tenemos la branquiterapia, que sería otra aplicación de las radiaciones ionizantes. Esta se basa en utilizar las fuentes radiactivas encapsuladas para irradiar los tejidos que están en contacto o muy próximos a ella. Entre los tres tipos principales de branquiterapia diferenciamos la branquiterapia superficial o de la piel, que la fuente se coloca encima de la superficie corporal, la branquiterapia intra o endocavitaria, que la fuente se coloca mediante un aplicador en alguna cavidad, y por último la branquiterapia intersticial, que la fuente se coloca en el interior de las lesiones mediante cirugía. En este caso los equipos que se utilizan son los tres que podemos ver aquí en pantalla. Tendríamos el equipo de alta tasa, el de baja tasa y el de tasa pulsada. Estas radiaciones ionizantes son muy utilizadas en la radiología convencional y en la tomografía computarizada. También se utilizan los isótopos radiactivos para la tomografía por emisión de positrones. Vale, vamos a pasar a hablar de las radiaciones no ionizantes. Estas se aplican en radioterapia y en diagnóstico por la imagen. En el primer caso, en la radioterapia, permiten localizar en el tiempo real aquellas zonas a tratar y también para la delineación de los tumores en tejidos blandos. Por otro lado, en el diagnóstico por la imagen, que utilizan las resonancias magnéticas y los ultrasonidos. Aquí, en la imagen que vemos en pantalla, podemos ver en la parte izquierda que presenta mayor resolución que la parte de la derecha. La parte izquierda ha estado creada mediante referencia magnética, mientras que la parte derecha se ha creado por tomografía computarizada. Vale, por último, hablaremos de las unidades y magnitudes de uso. Comentar que no todas las magnitudes de uso en estas disciplinas nos permiten medirlas de forma directa. Los dos puntos que se tienen siempre en cuenta para poder interpretar estas magnitudes serán el valor total de la magnitud y la tasa. Aquí, en el recuadro azul, podéis ver las diferentes unidades y magnitudes. Tenemos la transferencia lineal de energía. Esta nos indica que, a mayor transferencia lineal de energía, los efectos de la radiación serán más importantes. Después, tenemos la exposición X, que solo se utiliza para radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética. Tendríamos también la dosis absorbida D, que se utiliza para cualquier tipo de radiación, y la dosis equivalente H, que se utilizaría en el momento en el que la dosis absorbida nos suponga algún límite. Vale, pues hasta aquí ha llegado la clase. Os recuerdo que en esta clase hemos hablado sobre las cositas más importantes del tema, pero que es necesario que os estudiéis toda la teoría. Vale, os dejo una actividad práctica, como siempre, en la siguiente diapositiva tenéis las respuestas para poder auto-evaluaros. Y nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.